Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y amigos que nos acompañan todas las tardes aquí en su programa Luces para el Alma. Hoy nuevamente 31 de abril del año 2030, 30 de abril, primero de abril, sí, de 2017, estamos iniciando su programa Luces para el Alma con el propósito de llevar mensajes, conceptos específicos de lo tiene Espírita para buscar un crecimiento, un despectar espiritual en nosotros y en todos ustedes. Nos acompañan como siempre, Alex Osorio. Muy buenas tardes a todos los que de manera continua nos siguen los días sábados en este programa de Luces para el Alma, hoy con un interesante tema que queremos traer a todos. Sí, el tema de hoy es las hermanas Fox y el espiritismo. Es un tema interesante porque precisamente fue el 31 de abril de 1848, de marzo de 1848, cuando se dio este fenómeno del que vamos a hablar hoy, de las hermanas Fox. Les damos inicio a este programa, espero que nos acompañen en su transcurso y resolvamos algunas inquietudes al respecto. Hoy queremos hablar sobre un tema que hace parte de la historia del espiritismo. Es un suceso que precisamente cumple 169 años, 169 años ocurridos desde el 31 de abril de 1848, hecho que llamó la atención de todo un pueblo y paulatinamente se divulgó desde Estados Unidos hasta Europa. El 31 de abril, marzo, perdón, me he equivocado varias veces, disculpen, es el 31 de marzo de 1848. Los sucesos tuvieron lugar en Hydesville, un pueblo típico del estado de Nueva York, con una población pequeña, con un nivel educativo medio, pero que estaba libre de prejuicios y mucho muy bien preparado para las nuevas ideas que cualquier otro pueblo de la época y de la zona circundante. Aquel pueblo, situado a unas 20 millas de la ciudad de Rochester, solo constaba de unas cuantas casas de madera del tipo más humilde. En una de ellas se produjeron los fenómenos que a opción y opinión de muchos ha sido el evento más importante con que América contribuyera a la serpo espiritual del mundo. Los protagonistas de este evento, relevante para el espiritismo, que más tarde explicaremos por qué, fueron tres señoritas canadienses que nacieron en una pequeña comunidad agrícola llamada Concenton, la familia Fox estaba compuesta por tres hijas, esencialmente, Lea de 19 años, Margaret de 12 años y Katherine de 15 años. Ellas, con sus padres, se trasladaron a Hydesville el 11 de diciembre de 1847. Sin embargo, no fue sino hasta el 31 de marzo del año siguiente, 1848, que sus vidas cambiaron irremediablemente. Pues se considera este evento, este hecho, un ejemplo clásico y bien documentado de la comunicación directa de los espíritus. Este evento es considerado el nacimiento del espiritismo, ya que es un suceso debidamente documentado y confirmado, como dijimos anteriormente. El relato de la hermana Fox supone el primer registro moderno de mediunismo, que es la rama científica del espiritismo. Todo comenzó con una serie de extraños ruidos, como golpes y fuertes pisadas, en la casa de la familia Fox, cuyo origen no tenían una explicación lógica. Había extrañas vibraciones que afectaban las sillas, las camas y algunos pasquetos de la casa. Tanto el padre como la madre de las pequeñas niñas estaban muy preocupadas, también perturbados por estos hechos, y rápidamente concluyeron que los ruidos provenían de algo o de alguien que quería comunicarse de alguna forma. Las hermanas Fox se acostumbraron poco a poco a estos fenómenos, y al oír los misteriosos golpes de las pequeñas, ellas intentaron, como niñas que eran, imitarlos como si se tratara de un juego, un juego infantil natural en ellas. Katherine incluso interactuaba con el comunicante, o lo que se comunicaba, que eran los mismos ruidos que hacía ella, cosa que también repetía la entidad o lo que se comunicaba. Para sorpresa de todos, se escuchó el mismo número de palmadas. Ella daba un número de palmadas y la entidad respondía igual número de palmadas. Su madre, Margaret, dándose cuenta de esto, entonces ya pasó como adulta que era hacer otro tipo de preguntas. Y propuso que la entidad respondiera con una palmada cuando quisiera responder no, y con dos palmadas cuando la respuesta fuera afirmativa o sí. Fue con este simple método que la familia Fox aprendió lo siguiente acerca de quién se comunicaba. Luego de varias comunicaciones sucedió entonces algo realmente interesante. Y entonces, a través de todo este proceso que de manera clara has descrito, pudieron corroborar que quien se comunicaba a través de este método era un hombre de 30 años, de 31 años, cuyo nombre es Charles Rossman, que fue asesinado de una apuñalada por los dueños de esa casa donde hoy residía la familia Fox. Y sus restos fueron enterrados en el sótano. La familia Fox invitó a sus vecinos y a otros transeúntes para que fueran testigos de estos acontecimientos asombrosos. Y con múltiples observadores buscaron en el sótano, pero no consiguieron encontrar absolutamente nada. Cabe destacar que esta fue la información que a través del mismo proceso de comunicación lograron entender de que Charles Rossman, un vendedor ambulante que se había hospedado de manera transitoria en esta casa, que hoy en ese momento pertenecía a la familia Fox, pero que en una anterior época había pertenecido a otra familia, para robarle lo habían asesinado. Y él describió de que lo habían enterrado en el sótano. Uno de los presentes, el señor Isaac Pops, utilizó letras del alfabeto para la formación de las palabras, mediante la convención de que a las letras correspondían determinados números de golpes. Estos golpes se les conocían como racks. Iniciando así la telegrafía espírita, espiritual, que fue un proceso adoptado en la utilización de un fenómeno que tendría ocurrencia en toda Europa, porque estos fenómenos, su popularidad iniciaron acá en este estado, en Estados Unidos, pero luego se fueron trasladando, ocurriendo de manera masiva en Europa. Y se conoció como las mesas giratorias, que vendrían a ser la moda en Europa en los años venideros. No fue sino hasta el año 1904, que algunos obreros de una agencia inmobiliaria desenterraron un esqueleto humano, el sótano de la casa de las familias Fox. Esto significó una clara prueba del espíritu que estaba comunicándose y la principal causa de las experiencias paranormales en aquella familia. Entonces, Alex, muy bien, resumamos lo que hemos narrado hasta ahora, ¿no? Un hecho que ocurre en Hydesville, que está cerca de Rochester, allá en el estado de New York, en el 31 de marzo de 1848, hace exactamente 169 años. Es un evento importante porque se escuchan los golpes de unas niñas, que después veremos a entender, o iremos a entender que eran mediums, y por eso eran capaces de escucharlos, unos golpes de un que transmitía o que intentaba comunicar un espíritu que había sido asesinado de manera injusta en esa casa, y pues se quería comunicar y explicar de alguna forma lo sucedido. Este hecho es relevante e importante en esta época porque desde ahí comienza ya a conocerse que de alguna forma los espíritus pueden comunicarse y que nosotros podemos recibir esas comunicaciones y entenderlas. Es decir, alguien inteligente produce ruidos que pueden darnos respuestas también inteligentes a preguntas que hagamos de manera concatenada. Lo explicamos porque esta es la forma como más tarde vamos a definir qué van haciendo el espiritismo, dado que es una forma inicialmente rudimentaria porque son golpes, pero eso se ha ido transformando con el tiempo en otra metodología de transición. En ese momento, las noticias sobre los sorprendentes acontecimientos en la casa de los Fox se extendieron rápidamente porque pues la gente es muy amiga de esto, de los fenómenos, de lo paranormal, de aquello que es inexplicable. Entonces cuando algo es así, es una noticia que rápidamente se extiende, se conoce. Los medios de comunicación hicieron eco de la historia y poco tiempo, en muy poco tiempo se dio a conocer públicamente las increíbles habilidades de las niñas Fox para comunicarse con los espíritus. Cuantas más personas pedían de primera mano las comunicaciones espirituales, los fenómenos parecían intensificarse. Otros espíritus comenzaron a comunicarse con la hermana Fox registrándose fenómenos como movimiento de objeto, elevación de mesas, supuestamente por manos invisibles, por fuerzas que hasta el momento se desconocían. En 1850, esa repercusión de los fenómenos tuvo tanta afluencia de curiosos que la familia Fox debió trasladarse a Nueva York. Y ya se realizaban sesiones públicas que continuaron en un hotel de nombre Park Moon de la época. Entonces podemos decir también que en esa época ya sumaban muchos las personas seguidoras de estos fenómenos, a pesar de las persistentes embestidas que la prensa hacía, porque cualquier cronista se dirigía como crítico o podía fácilmente lanzar opiniones para condenar los fenómenos como equivocados o falsa o farsa. La relevancia de este fenómeno fue importante, ¿no, Alex? Porque a él se sumaron personas interesantes. Así es, Álcel. También la resonancia de todos estos fenómenos alcanzó la esfera científica, que motivó a variadas pesquisas de investigación de elevado nivel cultural, como Dale Owen, William Croops, el juez Edmonds, etc. Recordemos que William Croops fue un científico inglés que nació el 17 de junio de 1832 y desencarnando el 4 de abril de 1919. Miembro de la Sociedad Real de Londres, por eso fue catalogado como CIR, porque fue un hombre muy culto, químico, autor de varios descubrimientos, entre los cuales se destaca el descubrimiento del talium o materia radiante y los rayos catódicos, que dieron origen a los rayos X. Entonces vemos que fueron unos aportes interesantes a la ciencia. Fue uno de los grandes investigadores de los fenómenos espíritas, sometiéndolos a rigurosas observaciones científicas. William Croops llegó a decir textualmente, yo era un materialista absoluto y después de investigar con profundidad científica los fenómenos mediúnicos, yo afirmo que ellos son posibles, que ellos no son posibles, ellos son reales. Entonces vemos la apreciación de un hombre de la ciencia alrededor de estos fenómenos que le llamaron la atención y por sus cualidades y humildad se atrevió a investigarlo, sobre todo en una sociedad difícil como la ciudad, como la sociedad londinense, especialmente en Inglaterra y una sociedad científica naciente que ejercía muchas presiones. Entonces es bueno traerlo a colación porque él se dedicó a este estudio de una manera ordenada, metódica y muy clara y a partir y siendo respetable. Entonces con nuestra temática, el acontecimiento repercutió en Europa, despertando las conciencias y junto con los fenómenos de las mesas girantes como se le conoció, preparó el advenimiento del espiritismo. En el libro Historias del Espiritismo, escrito por Arthur Conan Doyle, se detallan todos los hechos ocurridos el 31 de marzo de 1848, para aquellos que desean revisar el tema de forma más profunda. Entonces recordemos el título del libro Historia del Espiritismo. Entonces estos fenómenos tuvieron esa repercusión empezando en América del Norte y trasladándose luego a Europa, donde fueron conocidos como las mesas giratorias. Álcel, ¿usted nos puede ampliar un poco sobre este tema? Sí, no, como no. Gracias, Álcel. Es importante resaltar esto, la Historia del Espiritismo es un libro que condensa estos fenómenos y los explica de manera detallada, escrito por Sir Arthur Conan Doyle, que ya sabemos bien, es el autor de Sherlock Holmes, una persona de mucho reconocimiento y conocimiento literal. Las mesas giratorias, como bien nos decía Alex, es un fenómeno, entonces ya pasa a otra esfera. Además de las comunicaciones espíritas que se dan por golpes y por raps, por golpes en el piso, en las paredes, también se dio este fenómeno donde las mesas giraban y daban de alguna forma golpes también y no se limitaban a sostenerse sobre sus patas o una pata o dos, sino que respondían a preguntas formuladas. Se movían en todos los sentidos, giraban bajo los dedos de los experimentadores y a veces se elevaban por el aire estas mesas. Entre los años 1853 y 1855, los fenómenos de las mesas giratorias constituían un verdadero entretenimiento en Europa, siendo una diversión casi obligada en las reuniones sociales. Y podemos resaltar que el deceptor de Ventura, Raúlica, él describió este fenómeno como el mayor acontecimiento del siglo en ese momento. La divulgación de esas experiencias y en la conversación del juez Edmund al respecto, que era materialista y que se había reído de la creencia de los espíritus, dejaron pasmados a muchos norteamericanos cuando él revirtió su forma de pensar, aumentando todavía más el interés por las manifestaciones inteligentes. París entera asistía a estos fenómenos imprevistos que para la mayoría solamente podían ser creados por alucinadas imaginaciones, pero que la realidad imponía, se imponía mucho, mucho más a los escépticos de la época. En 1850 el fenómeno ya se trasladaron totalmente a Europa y surgieron las llamadas, esas mesas parlantes, porque ya de ellas se obtenían respuestas según la metodología de comunicación que se había establecido. Se trataba de una mesita redonda con una mesa de tres patas alrededor de la cual se juntaban las personas que colocaban las manos sobre una superficie de la mesa y se movía, giraba o se sostenía para responder las preguntas. Y por medio de un código alfabético, semejante al usado por las hermanas Fox, que ya Alex describió anteriormente, era posible conversar con lo invisible, o sea, con aquello que no se veía. La sociedad francesa en su momento se divertía al preguntarle a la mesa y hubo una especie de fiebre alrededor de estos juegos. Entonces vamos a explicar cómo lo ve el espiritismo, cómo en su momento, que era una especie de juego social, de diversión de las mesas sociales, terrenes sociales de la época, se convierte realmente en otro tipo de mensaje y de conocimiento cuando es estudiado desde otra perspectiva. Entendamos con todo esto, y es bueno recalcarlo, que todos estos fenómenos, que se sucedieron en América y que se popularizaron mucho en Europa, pero que no, incluso dejó mucha literatura posteriormente escrita alrededor de todos estos fenómenos, pero que en última no llenaban las expectativas, porque mucha estaba llena de frivolidad, porque las personas no veían la profundidad del fenómeno, veían la superficialidad del fenómeno, y es interesante recordar esto, porque se reunía toda esta sociedad para divertirse alrededor de estos fenómenos. Ver un objeto que giraba, se golpeaba contra el piso, era algo extraordinario para la época. Entonces, lo que hasta el momento hemos desarrollado, es lo que la doctrina espírita explica como fenómenos de manifestaciones físicas. Estas manifestaciones físicas, es a través que ocurre un fenómeno llamado paranormal, porque se desconoce las leyes que lo rigen. Se da ese nombre de manifestaciones físicas, a las que se traducen en efectos sensibles, tales como ruidos, movimientos, y desplazamientos de cuerpos sólidos. Algunos son espontáneos, es decir, independientes de la voluntad, otras pueden ser provocadas. Para comenzar, solo hablaremos de estas últimas, vamos a hablar de estas últimas. El efecto más sencillo, y uno de los primeros que fueron observados, consiste en el movimiento circular impreso a una mesa. Ese efecto también se produce con cualquier objeto. Pero como la mesa es el más utilizado debido a su comodidad, la expresión mesas giratorias prevaleció para designar esta especie de fenómenos que ocurría en gran parte de Europa. Cuando decimos que ese efecto es uno de los primeros que se observaron, nos referimos a los últimos tiempos, porque no hay duda de que todos los géneros de manifestaciones se conocían desde las épocas más antiguas. Todo el tiempo ha existido en las comunicaciones, solo que en estos momentos, para referirnos a las épocas actuales, estos fenómenos cobraron una relevancia aún mayor. Y no podía ser de otra manera, puesto que se trata de efectos naturales. Tuvieron que producirse en todas las épocas, porque al estar, al hacer parte de las leyes, debían ocurrir en todo instante. Durante cierto tiempo, este fenómeno alimentó la curiosidad, como ya lo hemos dicho, en los salones, hasta que las personas se cansaron de él, y se lo consideraba un entretenimiento. E insistimos, porque no se veía la profundidad del fenómeno, no se le consideraba relevante, sino simplemente una entretención. Exacto, Alex. Entonces vemos cómo, como bien describías tu obra en todas las épocas, hemos escuchado estas manifestaciones de ruidos, de presencias, de movimientos de objetos, y hasta esa época se desconocía su origen, o el por qué se daban, o si efectivamente detrás de eso había alguna inteligencia, o alguien que estaba programando las comunicaciones. Vemos entonces que así nace, una inquietud a nivel filosófico, a nivel científico, de por qué se dan estas manifestaciones, y surgen muchos científicos, como mencionaba ahora al doctor Sir William Crookes, que empezó a investigar muchos de estos fenómenos, el por qué se daban, qué condiciones se daban, cuáles eran las condiciones ambientales del momento en que se daban las comunicaciones, estudió profundamente la comunicación espiritual que veremos en otros programas, y llegó a la conclusión final de que, él aún siendo un científico inicialmente muy materialista, se volcó por una creencia real en que los fenómenos eran totalmente reales, que existían, que se daban, que eran totalmente posibles, y que eran de todas las épocas. Entonces, bajo ese contexto vemos la importancia de lo que ocurrió en el año 1848, una manifestación inicialmente primitiva, y luego fue consecuentemente evolucionando en la forma de comunicarse estos seres espirituales, porque ya había un conocimiento de cómo ejercer la comunicación con ellos. Fue naciendo así una inquietud importante que llegó a oídos de quien tenía que llegar en su momento, que fue el maestro Hipólito Denizar de León Rivail, con el pseudónimo de Allan Kardec, que lo hemos conocido en muchas otras presentaciones, que es la persona que con su conocimiento y su estructura científica logró codificar estas comunicaciones espirituales. Es por eso que se le conoce a esta época como el nacimiento del espiritismo, porque es un momento primitivo de movimientos y ruidos, pero es donde nace esa comunicación que más tarde con el tiempo se va transformando en algo ya mucho más científico e investigativo. Entonces, vemos que por su parte las personas respetables y observadoras descubrieron en este fenómeno algo muy serio, algo destinado a prevalecer y abandonaron las mesas iratorias y a ese concepto del juego, del entretenimiento en las casas y en las reuniones sociales para ocuparse de las consecuencias de estas comunicaciones, que son mucho más importantes. Es decir, dejaron el alfabeto por la ciencia. Comenzó así a nacer la ciencia espiritualista, la ciencia espiritista. Ese es todo el secreto, ese aparente abandono de lo que era lo curioso, con el que hicieron tanto juego y tanta bulla las personas que se conocían e ignoraban el hecho. O sea, como fuere, este fenómeno de las mesas iratorias fue siempre el punto de partida para lo que hoy es la doctrina espírita, porque es preciso que lo expliquemos, que expliquemos por qué se da esto, ¿no, Alex? Cierto, Álcel. Y antes de explicar un poco, queremos recordar también de que muchas personas consideraron de que reunidas, intentando dar explicaciones a estos fenómenos y que a las cuales no se le encontraban unas explicaciones lógicas, comenzaron a teorizar al respecto, incluso a decir que por la reunión de muchísimas personas y el fluido eléctrico podía hacer que estas mesas tomaran, se levantaran, porque frente a ellas se reunían muchas, muchas, muchas personas. Y entonces se llegó a teorizar al respecto de todas estas cuestiones, incluso a llegar a ridiculizar y no creer en este fenómeno. Pero personas más serias, más, digamos, con una capacidad de humildad, digámoslo así, de prudencia y de mayor estructura, se dedicaron a estudiar y a buscar una explicación racional a este fenómeno. Y ahí es donde aparece la figura del maestro Allan Kardec, porque él, a partir de su conocimiento, de su pedagogía, de su metodología y de toda la fuente de conocimiento, además de sus estructuras morales, lógicas, de ser una personalidad íntegra, comenzó a indagar y entonces se encontraron, se fueron encontrando las respuestas a todos estos fenómenos y fue allí, a través de todo el esfuerzo que hizo el maestro Allan Kardec, seudónimo, su seudónimo Allan Kardec, que se opacó para que la doctrina espírita, como se conoce hoy en el mundo, surgiera para llevar un esclarecimiento, porque hasta entonces todos estos fenómenos simplemente fueron tomados como lo que ya hemos explicado durante todo el programa, como simples fenómenos de orden frívolo, donde no se buscaron respuestas más profundas, pero estos fenómenos tenían una explicación y siguen teniendo una explicación porque aún se siguen dando. Para que estos fenómenos se produzcan, es necesaria la intervención de una o muchas personas dotadas de una actitud especial a la que se designa con el nombre de mediums. Incluso hay programas de televisión muy modernos cuyo nombre es mediums. El número de los cooperadores es indiferente, a no ser que haya entre ellos algunos medios cuya facilidad se ignora. Esa facultad se ha ignorado. En cuanto a lo que no tienen mediunidad, su presencia no produce ningún resultado e incluso podría ser más perjudicial que útil. debido a la disposición con que muchas veces participan. En este aspecto, los mediums gozan de mayor o menor capacidad y por consiguiente producen efectos más o menos notorios. Muchas veces, un medium con buena facultad producirá por sí solo más que otras 20 personas juntas. Bastará con que coloque las manos en la mesa para que en ese mismo instante ella se mueva, se eleve, se dé vueltas, desaltos o gire con violencia. A estos fenómenos de orden físico que hemos descrito, porque fueron los con los que se inició el estudio y condensación de todo un conjunto de conceptos a través e insistimos de la labor ardua del maestro Alan Kardec, requieren de las capacidades que tiene una parte orgánica relacionada con el cuerpo físico y otra relacionada con la parte espiritual del ser, del hombre y a estos porque un espíritu no puede manipular directamente objetos, necesita de un intermediario para que pueda manipular los fluidos de esta frecuencia en la que nos encontramos frente a la frecuencia vibratoria en que se encuentra al desencarnado, entonces por ende esas leyes no se pueden violar y se necesitan agentes que puedan permitir la comunicación, por ende cuando ocurren estos fenómenos hay presencia de estas personas con esta capacidad notoria conocida como mediunidad y explotada durante todas las épocas de la humanidad solo hasta la consecución de la doctrina de los espíritus es cuando se pretende la educación el estudio y la práctica mediúnica bajo unas reglas bajo unas normativas bajo un cuidado y por eso Alan Kartek lo tuvo en cuenta y es una de las obras magnas de la doctrina espírita entonces queremos hoy recordar ya todo esto porque ayer fue 31 de marzo entonces hoy queríamos hacer este programa exacto como fue 31 de marzo de 2017 hace 169 años el 31 de marzo de 1848 se dio la ocurrencia de este primer fenómeno un fenómeno de ruidos y de golpes que muy bien hemos ido ya revisando durante el programa y es precisamente lo que queremos resumir en estos momentos esos ruidos y esos golpes han sido un fenómeno inicial de comunicación espiritual y ha sido evolutivo en un principio raps ruidos o golpes que se iniciaron de esa forma se ha ido evolucionando la forma de comunicación espiritual luego las mesas agitatorias luego los efectos de la cesta con el lápiz que escribía palabras y frases más tarde el lápiz solo escribiendo y ya hoy día existe la psicografía que bien conocemos que es la comunicación directa a nivel de los espíritus a través de un medium capaz de un recibir la información son muchas muchas literaturas que existe al respecto del conocimiento científico de los espíritus por eso hoy queríamos resaltar este hecho ya que fue la época en que surgió estas primeras manifestaciones físicas que ya muy bien definió Alex ahora de qué se trataban en este momento y que nos dejan a nosotros una idea clara de cómo no desde un principio fue la comunicación directa sino que fue evolutiva como todo lo que ha sido en el hombre en el hombre todo ha sido un proceso que comienza de algo básico y se va perfeccionando con el tiempo hoy ya tenemos una perfeccionada comunicación con el mundo espiritual a través de medios relevantes como Tibaldo Pereira Franco una persona que es un medium constante que ha escrito muchos libros mediúmnicos y que sirven de base para este conocimiento pero la esencia del programa de hoy queremos resaltar que es dejar claro que por estas manifestaciones que en un principio fueron llamativas por el fenómeno mismo y fueron curiosidades de la época se desprendió toda una ciencia toda una doctrina porque detrás de las comunicaciones está el que hacen quienes son y quienes somos nosotros espíritus que somos espíritus inmortales ese lado tiene espíritus por eso hoy podemos comenzar a concluir Alex por el programa de hoy con el tiempo con el tipo de programa que hemos hecho hemos analizado que toda la intervención que antes se creía que habían fuerzas ocultas fueran fuerzas paranormales tienen una explicación tienen una lógica esos efectos se explican perfectamente a través de la acción de corrientes magnéticas de los fluidos de la corriente eléctrica y a través de cualquier tipo de fluido que existe en el universo son aprovechados por los espíritus para que haya comunicación pero para que haya comunicación con el mundo de encarnados se le cree que existe un medium que hay una persona capaz de que ellos puedan utilizar su energía para eso eso fue en efecto la primera solución que se dio a los fenómenos y que con razón podía pasar por muy lógica sin duda habría prevalecido si otros hechos no hubiesen podido demostrar que esta sola comunicación de golpes era insuficiente esos son los hechos son pruebas de inteligencia que los fenómenos ofrecieron todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente quedó en evidencia que había otra causa que estaba involucrada y era precisamente la voluntad de los espíritus que se comunicaban el arte de comunicarse a través de golpes alfabéticos se fue perfeccionando como dijimos pero el medio era siempre muy lento ustedes obtuvieron algunas comunicaciones de cierta extensión así como las interesantes revelaciones sobre el mundo de los espíritus los espíritus mismos indicaron otros medios como el de las comunicaciones escritas hoy estamos en esa época la época de comunicaciones escritas que nos dejan los espíritus mucho conocimiento a nivel de la psicografía espírita del conocimiento espiritual es importante resaltar entonces como ha sido la evolución como en estos 169 años ha venido el espiritismo a explicar como el hombre puede establecer comunicación positiva comunicación de crecimiento estructura de elevación del ser con el mundo espiritual cierto Arcel y queremos destacar a todos de que gracias a todos estos fenómenos tenemos a la doctrina de los espíritus que nos vienen a traer las revelaciones que nos conducirán hacia etapas mejores de nuestra existencia conociendo cuál es nuestro origen nuestro destino qué estamos haciendo cuáles son nuestros propósitos y objetivos existenciales a todos queremos agradecer por su compañía por estar ahí atentos a esta nueva misión de su programa luces para el alma hasta una próxima oportunidad feliz fin de semana de su programa